Hola a todos, soy Luis Romero, uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial y en esta clase vamos a repasar los aspectos fundamentales de las lesiones de los ligamentos de la rodilla y los meniscos. Vamos a comenzar con las lesiones de los ligamentos de la rodilla. Y lo primero que quiero que recordéis es que las lesiones más frecuentes son las de los ligamentos cruzado anterior y lateral interno. Dicho esto, vamos a repasar un poquito los mecanismos de producción. En cuanto a los ligamentos laterales, el mecanismo de producción más frecuente es el valgo forzado en rotación externa, en concreto para la lesión del ligamento lateral interno que es la más frecuente. Y en cuanto a los ligamentos cruzados, el mecanismo de producción más frecuente será la rotación con la rodilla en extensión. Estos pacientes acudirán con una clínica de dolor sobre el trayecto del ligamento y muy característico el hemartros sin restos de grasa en las lesiones de los ligamentos cruzados. El hemartros no suele encontrarse en las lesiones de los ligamentos laterales porque estos últimos suelen ser extraarticulares. Además, el hemartros de las lesiones de los ligamentos cruzados suele ser sin restos de grasa, lo que lo diferencia de aquellas lesiones en las que se asocia una fractura ósea. También quiero que recordéis que la lesión del ligamento cruzado anterior es la causa más frecuente de hemartros. En esta diapositiva trato de resumiros en un golpe de vista las exploraciones específicas para cada ligamento de la rodilla, de tal manera que para explorar los ligamentos colaterales tenemos los test de estrés. Si el test de estrés es positivo en valgo, indicará una lesión del ligamento lateral interno Para la exploración de los ligamentos cruzados tenemos los test del cajón anterior y posterior que indicará, si son positivos, lesión del ligamento cruzado anterior y posterior respectivamente. Para ello, lo que haremos será que en el test del cajón anterior intentaremos provocar una subluxación de la tibia hacia adelante y en el cajón posterior intentaremos provocar una subluxación de la tibia hacia atrás. Y para realizar ambos test del cajón colocaremos la rodilla del paciente en flexión de 90 grados. Para explorar el ligamento cruzado anterior tenemos dos test más específicos, el test de Latchman y el pivot shift. El test de Latchman es bastante parecido a un cajón anterior pero la diferencia fundamental es que colocaremos la rodilla del paciente a una flexión de 20 grados. A diferencia del test del cajón anterior o los test del cajón en general en los que se colocaba la rodilla del paciente a una flexión de 90 grados. Y en el test de Latchman se intentará provocar una subluxación de la tibia hacia adelante. Si es positivo indicará una lesión del ligamento cruzado anterior al menos parcial. Y en el pivot shift lo que realizaremos es una flexo-extensión de la rodilla aplicando a la vez una fuerza en valgo y en rotación interna. De tal manera que en aquellos pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior se observará cómo la rodilla se subluxa en extensión y se reduce en flexión. Un pivot shift positivo nos indicará una lesión completa del ligamento cruzado anterior. Y aquí tenemos una tabla en la que pretendo resumir la exploración específica de cada ligamento y los diagnósticos. El test de estrés se empleará para el diagnóstico de lesiones del ligamento lateral. Si tenemos un estrés en valgo indicará lesión del ligamento lateral interno y un test de estrés en varo positivo nos indicará lesión del ligamento lateral externo. El test del cajón, por otro lado, lo emplearemos para el diagnóstico de lesiones del ligamento cruzado. Si tenemos un cajón posterior positivo indicará lesión del ligamento cruzado posterior. Y si tenemos un cajón anterior positivo indicará lesión del ligamento cruzado anterior. El test del Hatchman y el pivot shift los considero importantes y creo que pueden ser pregunta del MIR porque ambos son específicos para la exploración del ligamento cruzado anterior. Y mientras que un test del Hatchman positivo indica lesión del ligamento cruzado anterior al menos parcial, un pivot shift positivo indica una lesión completa del ligamento cruzado anterior. El diagnóstico de las lesiones de los ligamentos de la rodilla es fundamentalmente clínico, aunque se puede completar con radiografías simples y en varo o valgo, resonancia magnética o artroscopia. Y aquí os traigo un par de imágenes de resonancia magnética. En la primera podemos ver un cajón anterior positivo asociado a un derrame articular que indica una lesión del ligamento cruzado anterior. Y en la segunda vemos una resonancia magnética potenciada ante dos en la que podemos apreciar un importante derrame articular asociado a una lesión del ligamento cruzado anterior. El tratamiento de las lesiones de los ligamentos de la rodilla dependerá de si la lesión es aguda o crónica y del tipo de lesión y la exploración. Si tenemos una lesión aguda del ligamento lateral y la exploración nos indica que es un esguince leve o moderado, realizaremos inmovilización y rehabilitación. Si el esguince es grave, podremos también valorar la posibilidad de una asindesmorrafia. Y en cuanto a los ligamentos cruzados, el anterior, si la rotura es parcial, es decir, tiene un lasma en positivo, un cajón positivo y el pivot shift es negativo, se realizará inmovilización y rehabilitación. Mientras que si las tres pruebas son positivas, lo cual indicaría que la rotura es total con un pivot shift positivo, el tratamiento de lesión será quirúrgico, salvo en ancianos o personas muy sedentarias. Y creo que es importante recordar, porque nos podrían pillar en alguna pregunta mir, que el tratamiento de lesión en la lesión del ligamento cruzado posterior, en el cual encontraremos un test del cajón posterior positivo, es preferentemente conservador, ya que se ha visto que el tratamiento quirúrgico en estos pacientes no da muy buenos resultados. Así que recordad, tratamiento de la lesión del ligamento cruzado posterior, tratamiento de lesión conservador. Por último, la lesión crónica de estos ligamentos, el tratamiento de lesión será la rehabilitación. Para terminar con las lesiones de los ligamentos de la rodilla, vamos a comentar brevemente la triada desgraciada de Odonogue, que está compuesta por tres elementos, que son una rotura del ligamento lateral interno, una rotura del ligamento cruzado anterior y un desgarro del menisco interno. Y pasamos a la segunda parte de la clase, que es la lesión de los meniscos de la rodilla. La más frecuente es la lesión del menisco interno y el mecanismo de producción es por traumatismos de torsión de la rodilla, flexión y rotación con la rodilla en carga. Recordad los traumatismos de torsión en la lesión de los meniscos de la rodilla. La clínica es de bloqueo de la flexión, extensión o ambos movimientos de la rodilla, dolor a la palpación de la interlínea articular en el tercio posterior, derrame sinovial y claudicación. Por lo tanto, la clínica de la lesión de los meniscos, bloqueo, dolor, derrame sinovial y claudicación. El diagnóstico de lesión es instrumental con resonancia magnética nuclear, aunque no está indicada de urgencia, y como técnica de confirmación se emplea la artroscopia. Y aquí os traigo una resonancia magnética potenciada ante uno que muestra una rotura del menisco interno. Y por último, el tratamiento de los meniscos de la rodilla será ortopédico en aquellas lesiones asintomáticas o con síntomas leves, quirúrgico con artroscopia, en casos de bloqueo de la rodilla, en cuyo caso el tratamiento será urgente, o en aquellos pacientes que tengan dolor persistente a la palpación en la interlínea articular. Y este tratamiento quirúrgico en artroscopia consistirá en una reconstrucción si la lesión es periférica y bien muscularizada, o en una menistectomía total o parcial, esta última de elección, en roturas masivas, complejas o degeneración del menisco. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado de utilidad la clase, mucho ánimo en el estudio, suerte y hasta la próxima.